En la sala de un hospital Fue criado como los demás Con mano dura, con severidad, nunca olvidó Cuando crezcas vas a estudiar La misma cosa que tu papá Óyelo bien Tendrás que ser un gran varón Al extranjero se fue Simón Lejos de casa se le olvidó aquel sermón Cambió la forma de caminar Usaba falda, lápiz, labial y un cartero A la gente que un día el papá Fue a visitarlo sin avisar Vaya que rumor Una mujer le habló al pasar Le dijo hola que tal papá como te va No me conoces Yo soy Simón Simón tu hijo El gran varón ¿Qué me dice? No se puede corregir A la naturaleza Árbol que nace doblado Jamás otro no endereza Se dejó llevar Por lo que dice la gente Su padre jamás le habló Lo abandonó para siempre No se puede corregir A la naturaleza Árbol que nace doblado Jamás otro no endereza No se puede corregir No se puede corregir A la naturaleza Árbol que nace doblado Jamás otro no endereza No te quejes Andrés No te quejes por nada Si del cielo tenga limones Aprende a hacer limonada No se puede corregir A la naturaleza Árbol que nace doblado Jamás otro no endereza En la sala de un hospital ¡Manos arriba! De una extraña enfermedad Murió Simón El que no levante las manos Es porque no se bañó Es el verano del 93 Al enfermo de la cama 10 Nadie lloró ¿Cómo dice Manajara? Simón 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 No se puede corregir A la naturaleza Árbol que nace doblado Jamás otro no endereza ¡Hum! 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 Gracias por ver el video.